Lo primero que tenemos que decir es que los presupuestos que se han presentado para el 2017 no nos gustan. Por eso no les vamos a votar a favor, nos vamos a abstener. Ya sé, claro, que con esa abstención vamos a permitir que se lleven a cabo los presupuestos. Pero es que, en caso contrario, lo que pasaría es que se prorrogarían los presupuestos del 2016. Y creemos que eso es peor. Nosotros en su día, los presupuestos del 2016, los votamos en contra. Entonces, lo que hacemos con nuestra abstención es lo que consideramos que es la opción menos mala. Que no estamos ni hemos estado nunca de acuerdo en la forma de invertir más de 20 millones de euros de dinero público. Parte del ayuntamiento, parte del ministerio, que luego hemos tenido que devolver. Cuando se hace una inversión hay que saber para qué, qué usos le vamos a dar. Y no ha sido el caso. Se ha hecho mal y lo criticamos. Desde el primer momento que llegamos aquí a la corporación lo hemos criticado. Pero en el acuerdo que todos tenéis lo que hemos hecho es ponerle fecha de caducidad. Es decir, si hay presupuestos, como nos dicen que hay proyectos, propuestas, tendrán que ver la luz antes del 31 de agosto. Si al 31 de agosto no hay un uso definido que sea viable, ese dinero va a ir a otra partida. Fíjate que para terminar el CAD hace falta mucho más de 350.000 euros. O sea, que eso está ahí, como dijéramos, para empezar un inicio, para un proyecto. Entonces, evidentemente, tenemos que verlo. Ese proyecto, además, tendría que pasar por pleno. Aquí hay… Ellos nos dicen que tienen varios. Nosotros, a lo mejor, también podemos aportar alguna idea. Pero, bueno, digamos que vamos a ponernos a trabajar en firmes, como si nos hubiéramos puesto las pinlas. Venga, vamos, que esto tiene un fin. Vamos a ver. La auditoría operativa, siempre lo hemos dicho, que en este caso concreto, porque la ley lo dice así, tiene que ser el interventor municipal el que controle y el que diga qué es lo que necesita. Como los medios son los que son y son escasos, pues consideramos, y además también lo permite la ley, que si es necesario contratar personal externo, se haga ese contrato. Entonces, el interventor nos ha dicho que sí, que para llevarla a cabo es mucho trabajo y necesitaría de alguien externo, de un técnico externo, que le ayude y colabore en la realización de esa auditoría.